Si tuve un aborto, es lo que más me ha dormido en toda mi vida. Como madre, igual tuve mis errores, pero es la madre que le tocó. Ya no hay comunicación, ya no hay respeto, ya no hay nada. Se trata de que Frida y yo resolvamos las cosas, de que nos acerquemos, nos pidamos perdón y nos demos un abrazo. Es muy triste escuchar sobre la difícil situación que Frida Sofía ha enfrentado en su relación con su madre. Es comprensible por la experiencia traumática vivida en su infancia y la falta de apoyo por parte de Alejandra Guzmán. La misma no le creyó, cuando le contó lo ocurrido con su abuelo paterno, que cuando era una niña la había tocado indebidamente. Después de esta situación, la relación entre madre e hija se volvió tensa e incluso se rompió. Aunque las cosas empeoraron aún más cuando Frida Sofía reveló que había estado embarazada de Christian Strava, su pareja en ese momento. Frida Sofía se dio cuenta del engaño de su exnovio con su madre, y por ello no contaba con el apoyo de ninguno de los dos en ese momento tan importante de su vida, se sintió muy afectada y decidió interrumpir su embarazo. La ruptura entre madre e hija se agravó aún más después de que Alejandra Guzmán supiera de la interrupción del embarazo de su hija. Según Frida Sofía, cuando le dijo a su madre que había perdido al bebé, su madre simplemente le respondió que de todos modos nunca habría tenido al hijo. Este intercambio fue aparentemente la última conversación entre madre e hija, y desde entonces no han mantenido contacto. La influencer confesó que se sintió afectada por verlos juntos y le dolió mucho haber perdido a su hijo, yo siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida. Pero después de ver varias ocasiones en las cuales mi mamá y Estrada compartieron juntos en hoteles y en situaciones muy raras, pues no pude. A través de una entrevista Frida Sofía, dio a conocer qué pasó cuando ella le dijo a su mamá que había perdido a su bebé y que dejara de juntarse con Cristian Estrada, ella me respondió fríamente, de todos modos nunca hubieras tenido a ese hijo. Y aunque obviamente siempre tendrán ese lazo sanguíneo por ser madre e hija, al parecer la una a la otra ya no se pueden ver ni en pintura, para Frida su madre ya no existe. Es importante reconocer que Frida Sofía ha pasado por momentos difíciles en su vida, y como cualquier persona, tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio bienestar. La relación entre madre e hija es importante y es triste ver que su relación se haya deteriorado de esta manera. Esperamos que Frida Sofía encuentre el apoyo y la ayuda que necesita para superar esta difícil situación y seguir adelante en su vida. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.